Para jóvenes como Alexander Suazo, el transitar por el sector La Pradera en San Pedro Sul al norte de Honduras resulta temerario, pues la inseguridad campea en las calles de la zona. Sin embargo, este joven cifra sus esperanzas en programas de prevención que vendrían a disminuir los índices de violencia en el país. Son bastante conflictivas ya que están agarradas por pandillas y varios grupos conflictivos. Los pandillas estaban tratando de sacar a la gente de sus casas. Da temor, da temor, pero confiando en Dios estamos ahí siempre de la mano de él, que él no les desampara. Pero para contrarrestar a estos grupos y como parte de una estrategia para disminuir la violencia en esas zonas vulnerables, empresas tecnológicas como organizaciones internacionales cooperantes buscan a través de las denominadas academias Microsoft bajar estos índices. Estamos ya en la etapa de capacitación y socialización, vino una persona especialista del Salvador a compartir las experiencias y a brindar un taller práctico sobre lo que son las academias Microsoft que van a estar funcionando aquí en el país. Estas academias estarán distribuidas en cuatro departamentos de Honduras, Tegucigalpa, La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Esta última será beneficiado a todos los jóvenes que están en los 17 centros de alcance. En San Pedro Sula en este momento ya se están capacitando los instructores, en este momento están en Comayagua capacitándose, ya se están haciendo pues todos los trámites para que estén funcionando, se visitó a la alcaldía municipal para contar con el apoyo de ellos. El objetivo es poner a disposición de los estudiantes de esas zonas herramientas tecnológicas de última generación que permitan empoderar a los jóvenes a imaginar y desarrollar todo su potencial. Y nos vienen a contar las buenas prácticas y todos los beneficios que esto va a traer al municipio de San Pedro Sula para buscar la empleabilidad de aquellos jóvenes en lugares vulnerables para darle una carrera técnica con un certificado internacional como lo es Microsoft. Dicha academia es impulsada por el gigante de la tecnología Microsoft e inicialmente serán 200 jóvenes los que recibirán su certificación, sin embargo la oferta se irá ampliando en los próximos años. En Honduras Lilian Caballero CB24 Noticias